El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, trabaja desde el 21 de enero del año en curso para contener el brote del virus EHVC2, mejor conocido como la enfermedad hemorrágica viral de los conejos. La Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que a la fecha se ha trabajado en 111 municipios, de los cuales en 84 se han aplicado 120.468 vacunas a igual número de conejos, beneficiando a 6.113 productores y en los 26 municipios restantes se continúa aplicando la inoculación. Se ha señalado que en 54 de los casos que se han analizado en animales sospechosos por síntomas, estos han salido positivos, por lo que de inmediato se aplican las acciones protocolarias en las instalaciones correspondientes, despoblar, cuarentenar, limpiar y desinfectar las mismas. Para los que tienen conejitos, los síntomas de esta enfermedad son fiebre, depresión, falta de apetito, hemorragias oculares, secreción nasal espumosa y sanguinolienta, dificultad para respirar, excitación, descoordinación, rigidez corporal, lo que después de 12 a 36 horas de iniciados, producen la muerte del conejo infectado. Es importante destacar que el Estado de México con una producción anual superior a los 200.000 conejos ocupa el primer lugar en la producción cúnicola nacional y que los municipios con mayor producción son Acambay, Atlacomulco, Gilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Temazcalcingo y Texcoco. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.